Buenas a todos, me llamo Rami y bienvenidos a otro vídeo. Hoy os traigo Gears of War 3, un gameplay de una partida que me salió la verdad que bastante bien. Pero bueno, hoy os voy a traer un tema como siempre, y es el tema de usar unos headset o auriculares. A la pregunta de que si los auriculares pues sirven de algo, yo a esa pregunta tengo que responder que si sirven de mucho, ¿vale? O sea, sirven de muchísimo. Yo ya os digo, en este juego por lo menos, gracias a los auriculares, me ha salvado de muchísimas ocasiones, ¿vale? O sea, de muchísimas. ¿Por qué? Bueno, para la gente que no esté muy al tanto de qué hacen los auriculares, básicamente lo que hacen los auriculares es, digamos que todo el sonido que produce el juego, pues se escuche muchísimo mejor, ¿vale? La calidad del sonido que produce el juego, pues se escuche mejor. Ya, pues, lógicamente, va a depender si utilizamos unos auriculares, pues, más profesionales o más caros, o más buenos, más malos, pues, lógicamente, como todo, pues, va a variar la calidad. Y, por ejemplo, algo que hacen los auriculares en este juego es aumentar el sonido de las pisadas de los enemigos o de los aliados. Y solamente con eso, a mí, por lo menos, solamente con eso, me ha salvado muchísimas veces. Entonces, la pregunta de que cuál es mejor, el sonido de la tele o el sonido de los auriculares, yo, lógicamente, diría los auriculares, pero muchísimo mejor. A ver, yo os tengo que decir que hay una diferencia brutal, ¿vale? Brutalísima. O sea, hay tanta diferencia que yo, cuando probé por primera vez a utilizar los auriculares, quedaba súper mal en las partidas. A ver, esto no quiere decir que utilizar unos auriculares sea peor. Es que había una diferencia tan brutal, al no estar acostumbrado a jugar con auriculares, pues, que no sabía cómo jugar o que no sabía, no sé, me sentía muy raro. Pero ya os digo, últimamente estoy utilizando mucho los auriculares y es que me va genial. O sea, una vez te acostumbras, ya es que va súper genial, o por lo menos, a mí me va súper genial. O sea, me noto que juego mejor que antes porque, gracias a los auriculares, sé por dónde me vienen, digamos, los enemigos. Escucho los pasos muchísimo mejor y sé, básicamente, por dónde van a venir o por dónde me atacan. O sea, lo escucho todo más rápido, reacciono más rápido. No sé, o sea, me noto que he mejorado bastante más. Y no sé, esa es mi opinión acerca de los auriculares. Otra cosa que os tengo que decir es que yo no utilizo ningún tipo de auricular así, súper pro. Yo utilizo unos auriculares normales que me vinieron al comprar Halo 4. Y bueno, si no tenéis auriculares, probad con los auriculares del móvil porque también son auriculares y también hay una diferencia. Así que nada, simplemente probadlo y si queréis me lo dejáis en los comentarios qué os ha parecido. Así que nada, esto ha sido todo. Gracias por verme y nos vemos en otro vídeo.